Hola, sean bienvenidos todos a S.B. Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. Albanado, pero es cierto que él selecciona. Se dice, jugadores para clubes y jugadores para selecciones. Hay que ver qué clase de jugadores Alvarado. A eso le doy. Alvarado recién lo vamos a ver. Por eso le pregunto, qué función le dieron, en qué puesto jugó. Yo creo que lo de Alvarado sí necesita tiempo. Te digo que en los 90 minutos, el mejor del partido fue Jeremy Sarmiento. Estoy seguro que jugó 17 minutos. El cambio sale en el minuto 30 porque sí se demoraron en hacer el cambio. Me acuerdo que volvió el balón y estaban con 10 jugadores de cuadro en la cancha. Después hizo el cambio. Entró a la cancha y ahí se cayó. Claro, tiene que ser unos 17 minutos, 18 minutos. Y estaba jugando bien. Yo no lo vi, por ejemplo. Sí, sí, sí. Jeremy Sarmiento, de los 90 minutos... Conectaba las líneas. Porque tú tenías ese tridente entre Méndez, Moisés Caicedo y Cifuente. Y tenías a este jugador, Ángel Mena y Jeremy Sarmiento. Perfiles cambiados, interiorizando y conectando las líneas. También tratando de buscarlo a Michael Estrada. Pero siempre se presentaba. Mal. Mena. Pésimo. Sí, no sea mal. Pésimo. Sí, muy mal. Muy mal. Mena, lo de Mena... Carlos Víctor, yo le digo algo. Lo de Mena fue muy mal. Yo sé que se generó un debate... Lo vi de capitán, ¿ah? Sí. Lo de Mena fue muy mal. Después sale Mena... Se generó un debate tremendo con el tema de Ángel Mena, que no le dieron minutos, ¿no? En el Mundial. Pero yo, la verdad, yo ese partido amistoso contra Nigeria, que entra en la misma posición en la derecha, con ese lateral izquierdo de Nigeria, no me acuerdo ahora el nombre, porque medía casi dos metros, no hizo nada. Sí. Nada, nada, nada. Es cierto. Entonces, yo me imagino, Gustavo Elfarro, en su análisis debe haber sido, pero no me pueden marcar grandes diferencias en este fútbol tan delit, tan físico, con esa simple diagonal se me lo pueden comer. Miren, hoy le dieron chance y estuvo con una selección mundialista y no le fue bien. No le fue bien. Entonces, vamos a seguirlo viendo. Hay otro partido más, lo van a seguir poniendo más, pero esta es la gran oportunidad para Ángel Mena, que generó debate en el país, para Junior Sornosa, que generó debate en el país, para Elvarado, que generó debate en el país, y también para el mismo Kevin Rodríguez. Es que digo, para Mena. Porque Kevin, por ejemplo, yo veo a Michael Estrada hoy, si yo soy el entrenador, bueno, yo le di la oportunidad de Estrada. Sí, pero Kevin Rodríguez. Ahora va Kevin de nuevo. Sí, pero Kevin Rodríguez. Sí, pero Kevin ahora de nuevo. Pero Kevin entró. Kevin entró. Kevin entró. Kevin entró y no. Tampoco lo fue bien. Sí, pero cómo dio la partida. O sea, a ver, es que quiero yo revertir. Dos uno, dos uno. Sí, yo sé que iba a dos uno. Pero a ver, dos a uno, pero Ecuador tenía el balón y estaba tratando de proponer. Después viene y sale Estrada, sale Mena. Ecuador tuvo 67% de posición. Los nuevos en el partido, ¿y cuáles fueron? Alvarado y Sornosa. ¿Los nuevos? Sí, los dos. ¿Qué tal Alvarado? Porque Sornosa se tenía. Alvarado, una calificación. ¿Cómo se dice Alvarado? Sornosa. Sornosa se ha jugado. Yo sé, pero en este ciclo nuevo y arrancando. En disculpado, como le dice Shariok. Arrancando. Yo a Alexander le doy un 4, tal vez. No tuvo un buen partido. Y Sornosa entró, sí revolucionó un poco, pero sí es cierto que tampoco tuvo la calidad para poder cambiar el partido. Y creo que no daba el contexto del partido para que lo pueda cambiar. Yo a Sornosa sí le doy un 6. Ya. Un 6. Lo de Alvarado no fue bueno. ¿Y las calificaciones en las mediciones cómo salieron? Ahora lo voy a revisar. Porque tienes tú calificaciones individuales, ¿verdad? Claro, aquí está. A ver, a Alexander Alvarado le dan un 6.7 y a Junior Sornosa un 6.8. Basado en los movimientos que hicieron. Sí, sí, basado en los movimientos. En pelvis de pelota. Sí, sí. Todo eso. El que más tuvo alta o calificación, pelvis, 9.8. Eso digo, ¿en qué? En Sofa Score. En Sofa Score, sí. Sí, sí. Es que digo, pelvis no tuvo un partido como el que normalmente uno se acostumbra a ver, que es un partido en el que corre, regresa, pero sí es cierto que estuvo fin. Pero tú ves en Estupiñán la dinámica del futbolista que ya juega en Europa. Alguien que, a ver. Lo profundo que es, lo fuerte que es, lo potente que es. Y quería rebatirle a Nico, es que dijo que el partido de tres cuartos de cancha para adelante de Ecuador fue bueno. Yo no creo que fue así, yo creo que... Fue bueno en posesión. Es que posesión. ¿Por qué? ¿Por qué? En posesión fue bueno lo de España en el Mundial, pero... No, pero lo que pasa es que acá... Oye, pero posesión lucía porque la forma como yo vi cómo se replegaba a Australia, se tiraba todo hacia atrás. Pero digo, el partido... Ellos intencionalmente tengan la pelota a ustedes y yo los espero. De ahí le pitaron a Ecuador, hubo una que para mí, con VAR a lo mejor, si entraba la pelota, se la daban a Ecuador. Hubo un pase cruzado que... Dos acciones del VAR, dos offside. Que Michael Estrada define ancho al lado del poste. Ah, la de Michael Estrada. Sí, la de Michael Estrada. Pero ahí yo te digo, esas de ahí, así tengas una o dos, el delantero las tienes que mandar a guardar. Y no tenemos goleador hoy, no hay goleador. O sea, yo sé que está en el Valencia, que estuvo lesionado... ¿Cuántos minutos le dieron a Rodríguez, el delantero, el otro? Dice que entró en el 2 a 1. Entró en el 2 a 1. En el 60, unos 30 minutos habrá jugado y ya lo reviso. Sí, casi más o menos. Habrá tocado tres pelotas, creo. Entró en el 68. 68 y fue poco y nada. Pasó desapercibido. Es que yo te digo, Nico... Para un delantero tienes que ver si el juego del equipo... Es que qué pasó... Te acomoda, te ayuda y tú eres el... ¿Qué pasa? Ecuador trató... O sea, yo quiero el minuto cero. Titular, dale la chance, vamos a verlo, cómo le va. Porque tú dices, yo un partido que está con... Entras con otra presión. La desesperación... Dos a uno, marcador en contra. Muy poca gente te cambia el partido. Muy poca gente te cambia el partido. Acá tú tienes que ver todas las condiciones. Ecuador, después del ingreso de Kevin, de Alvarado, de Sornosa... O sea, Ecuador ya no buscó lo que buscaba quizás en el primer tiempo... Que era centros, era pases largos... ¿Qué buscó? Remates de larga distancia. Uno de Moisés, que se la saque el arquero. Recuerdo otro de Sornosa también. Por eso digo que los tiros al arco de Ecuador son solo estadística... Porque no fueron tiros realmente con mucho peligro de Ecuador. Y hablando de los tres cuartos de cancha para adelante... Lo único que realmente jugó ahí fue Sarmiento. El partido de José Cifuente, que es un partido... Es un jugador que debería consolidarse ya para poder entrar en el proceso. No fue bueno. Y jugó muy adelantado. Ese fue otro nombre que se habló mucho... ¿Por qué no lo usaste a Cifuente si a los amistosos los venías poniendo siempre? ¿Qué pasa con Cifuente? Creo que como interior había jugado muy bien, bla, bla, bla. Y mira, le das otra chance y no pudo destacar tanto. No, porque muchos habló en el 4-3-3 contra Senegal en lugar de grueso. Ponla Cifuente. Me hubiera gustado verlo a Sornosa tal vez como interior. Creo que puede funcionar en esa posición sabiendo la calidad que tiene, la calidad técnica que tiene. Creo que todos aquí vamos a coincidir que con Argentina queremos ganar. Y como jugamos ayer muy adelantados versus lo que quizás pueda ser aquí en la fecha FIFA de junio. Cómo puede venir planteando poco a poco. Va a ser muy discutido. ¿Por qué? Porque tampoco... A ver, si Félix Sánchez comienza a perder todos los partidos en fecha FIFA... Es que quedan tres partidos en el partido de Argentina, pero también es un tema de querer y poder. O sea, vamos a jugar contra la selección campeona del mundo. Pero recuerda cómo... A ver, es cierto. Cómo plantea el faro versus cómo plantea Félix Sánchez. O sea, de querer, todos queremos ganar todos los partidos. Pero es un partido contra la campeona del mundo. De poder ya ubicarlo en el plano real ya quizás es otro panorama. No digo que nunca se le haya ganado, afortunadamente sí le hemos ganado. Pero por eso me gustó ver ayer lo que hizo Ecuador hoy y lo que hizo Argentina ayer. Es cierto que, como son partidos amistosos... Y se le hizo hueso. Se le hizo hueso. Se le hizo hueso. Se le hizo hueso. Hasta el minuto 60... Hasta el minuto 60 la gente bostezaba en el estadio. ¿Partidazo el arquero panameño? Sí. No sé quién es, ¿cómo se llama? No sé quién es. Yo también. Arquedazo. Y la otra duda. Ese Stephens que atacaba... Era el que vino a David Octubre. El que vino a David Octubre. Sí, sí, sí. Oye, jugó bien esa cara. Es bueno, es bueno. O sea, que casi lo parten a Messi. Casi lo parten a Messi. Messi muy bien. Tiro en el palo, gol. Hizo el gol 800. En el partido de Argentina ayer, yo creo que ha sido un diferente contexto, porque tampoco era que el partido era lo importante. Pero, a ver, para mí tenía la obligación de ganar. Pero cuando vieron que el reloj marcaba 75, oye, no hay gol. Ya estaban picados. Bueno, sí, sí. Ya andaba Escaloni llorando por el tiempo de juego, que le estaban quemando tiempo. Y por la gente, más que nada. Y por la gente. Y estaban... ¿Sabes qué? Ya era, ya era, ya no era partidario. Es la obligación, verdad. Yo estuve en el, en el 2010, cuando va como campeón del mundo España, ya, a jugar contra Argentina en el Estadio Monumental. Y al día anterior se había ido de fiesta la gente de España con, con el otro Fabián y todo eso. No le dieron la seriedad del caso. Acá, uno puede entender, viene el grupo, está distendido, más lo que pasaron con la familia. Messi estaba en un restaurante en Palermo, pues, Carlos Víctor. O sea, cada uno estaba en la suya. Llegaron en una furgo. O sea, a lo mejor ellos mismos dijeron, ah, Panamá lo pasamos de largo. Era selección sorprende. Era selección sorprende. Sí, pero... Pero cuando es Escaloni llorando por el tiempo, está llevando tiempo. Llegaron confiados. Por eso digo. Casi se les hace hueso y les amarga la fiesta. El arquero de Panamá se llama José Guerra. Juega en el, en San Francisco FC de la Liga Panameña. Buen arquero. Sí, sí, buen arquero. Me hizo recordar, ¿se acuerdan cuando en unos partidos así de esos aparece un venezolano que nos encantó y después se lo llevó a Millonarios? ¿Por dónde anda? Ese es Juvenil, el que fue vicecampeón del mundo en la Sub-20. Buen arquero. Fariñes. Fariñes, claro. Pero yo digo para Arqueras. En Europa, Suiza, no sé si estaba. Así mismo fue. Ese panameño ayer, lo vieron y te aseguro que se lo lleva un equipo grande. Sino que siempre a Wilker Fariñes le discutió la estatura. Sí. Que no era... Pero para la gente que hace mercado en Panamá, ahí lo tienen al arquero José Guerra, porque me acuerdo que Católica estaba incursionando por el mercado. Buen arquero. Muy buen arquero. ¿En serio? ¿Cuántos años tiene? Once con treinta y cinco. Bueno, ¿sabes qué quieres agregar rápido sobre el tema selección? Yo digo paciencia, tranquilidad. El entrenador tiene que fallar en este momento para ir encontrando. Hoy te das cuenta que si era necesario el apuro de tener un entrenador para fallar, para aprender, para generar experiencias, para encontrar trabajo. ¿Cuántos días trabajó Sánchez Baja antes de este partido? Nada. Y cuando digo trabajar es... Con todo el grupo, dos, un día. Con todo el grupo, un día. No, no, un día. Para mí un día. ¿Por qué? Porque, mire que el grupo... A ver, ¿por qué un día dices tú? Yo creo que fueron tres, cuatro. Yo creo que fueron tres. Menos de una semana, pero un día. Yo creería que le pongo un día, ¿por qué? O sea, con todo el grupo... Porque ya tienes a todo el grupo... Con los dos últimos que llegaron. Y con los dos últimos que llegaron, exactamente. Pero de ahí, le doy con todo el grupo un día. Después, dos días... Digamos el once titular. Con el noventa. El once titular. No te preocupes, los lesionados... El once titular, dos días, te puedo decir. No sé si dos días. Pero bueno, al margen de cuánto tiempo, a lo que hoy es poco o mucho tiempo, hoy es para ver intenciones. Hoy es para que el jugador se notó clarito. A mí me marcan más adelante. Vamos a tener la posesión. Salgamos tocando. Eso es lo que vimos. Te puedes equivocar en el camino. Pero eso es ir aprendiendo. Eso es ir fallando. Y era muy necesario porque algunos decíamos junio, esperamos a fin de año. No, esto se va trabajando. ¿Cuáles fueron las cuatro bajas de Ecuador? Las cuatro bajas. José Hurtado y Gonzalo Plata. De esos cuatro, ¿cuáles eran titulares hoy si estaban bien? Enero Valencia, Plata y Plata. Los dos. Claro, los dos. Y Hurtado tampoco. Dos de cuatro, pues. Para acotar ya, y como último comentario de mi parte sobre este partido. Usted no vio el partido, pero va a dar la conclusión final. No, no, no. Pero escúcheme, es que usted está pidiendo qué más quieren decir sobre esto. Y yo, más allá de hablar del partido, quiero hablar del próximo partido. ¿Por qué? Ese sí lo va a ver. ¿Por qué? Ese sí lo va a ver. Tampoco, tres y media de la mañana. Hoy maestría, pues, ese día. Hoy maestría. No, 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 no. Pero escúcheme, lo veo en diferido de pronto. Sí, eso sí. Pero escúcheme. A ver. Quiero ver qué diferencia existe de lo que fue el manejo de Félix Sánchez de este partido con el siguiente enfrentado al mismo rival. Es decir, que te sirva esta primera experiencia para corregir errores. Entonces, ya tienes el grupo completo, concentrado, para enfrentar al mismo rival. Pero aquí viene un detalle, José Lito. Estoy contigo en tu... O sea, Ecuador debería presentar la mejor cara en el próximo partido. Pero errores que tienen que ver con el planteamiento, con la alineación, o qué. Porque hubo errores que fueron... Con la planificación del partido. Por ejemplo, en la salida que se equivocan de Torres con hincapié, es de ellos. Ah, no sé. No, no, eso no es del técnico. Es de ellos. En el error que pueda tener Moisés Ramírez, es de él. Los errores de los defensas sí creo que vienen de un pedido del detalle. Él no va a corregir cambiando el planteamiento. Va a ser el mismo. Es que, ¿sabes qué? Mira, tú dices del entrenador. El entrenador te puede pedir algo, salir tocando. Pero si tú ves que está apretado y te vienen a marcar, despeja. Pues eso. Estás jugando en la Bundesliga. Estás jugando en la otra Copa de Recopa contra Flamengo. No vas a que... Ah, porque el entrenador me pidió. Tampoco hay que ser así tan literal. Sí, sí, sí. Y hay que saber cuándo y cuándo. Sergio Ramos es uno de los mejores centrales del mundo. Y cuando había que reventarla, la reventaba. Sí, la reventaba. Que era Sergio Ramos. Uyó lo mismo. Los primeros partidos de hincapié en Alemania destacaban en las transmisiones de ESPN. La buena salida. Sí, dice, mira, dice, no se complica este muchacho. La tira para... Sí, sí, porque aparte el Everpushen tampoco es un equipo que te pida salir jugando. Yo creo que quizás para terminar este tema, cojo las palabras de Joaquín, la paciencia. Porque es un técnico nuevo, es un grupo nuevo. La idea la va plasmando poco a poco. Pero, eso sí, ya para noviembre tiene que estar más preparado que lo que... O sea, ser competitivo. Y ser competitivo, ¿por qué? Porque empiezas... ¿Para cuándo, perdón? Para septiembre. Ah, eso sí. Para septiembre. Porque ya tienes que... Para noviembre no ganarlo en cuatro partidos. Ya tienes que iniciar con menos tres. No se sabe si es que va a salir a favor o en contra del TAS. Pero con esa mentalidad tenemos que ir a Argentina a conseguir algo que lo consiguió en su momento Gustavo Quinteros. Ganar la Argentina al campeón del mundo, ¿por qué? Porque los ojos, creería yo, no solo de Sudamérica, sino del mundo, van a estar en ese partido. Porque lo más seguro es cómo inicia Argentina la eliminatoria para el Mundial de Estados Unidos. Es poco a poco, no estuvieron algunos, pero yo creo que con el pasar de los meses va a ir trabajando. Y por qué no, si es que sale una pequeña sorpresa de la Sub-20, también puede estar dentro de esa nómina para la eliminatoria. A mí lo que me preocupa de la selección de Ecuador es la poca profundidad que hay en ciertos roles. Yo creo que el delantero centro es un problema bien grave. Ahorita lo estábamos viendo con Joaquín. No hay. Hablábamos de José Cifuente, que creo que es uno de los más opcionados de la Liga Pro, por lo que ya viene jugando y todo. O sea, por sus números, pero físicamente no es una pena. Mira que en 209 partidos que ha jugado en su carrera de lo que tengo aquí de Serie A, ha hecho 0.66 goles por cada 90 minutos, que es una cifra muy alta. Muy alta. Por partido es 0.51, o sea, un gol cada dos partidos. Y aparte de eso, el tema del lateral derecho. No hay lateral derecho, aparte de Angelo Precián en la selección. No sé qué irá a pasar. José Hurtado va a hacer prueba. Va a hacer prueba. Se decidió hoy, va a hacer prueba. Pero exacto, va a hacer prueba. Y aparte de eso, no sé qué otros hay. Hablábamos de Pedro Pablo Perlaza, que tal vez pueda ser por ahí si falte alguien, pero realmente no... Ustedes qué creen. Y a mí, la proyección con Bayron Castillo, si el TAS se mantiene, no nos listan el caso, es muy probable que no vayas a jugar más con la selección. A menos que hagas un cambio en papeles u otras cosas para tratar de levantar eso. ¿Sí me explico lo que voy? Pero a lo que vamos a hacer es apurar una naturalización. Si el TAS no nulita eso ahí, si la Federación Cuadrina de Fútbol no logra tumbar eso ahí, Carlos Víctor, no vamos a poder contar con Bayron Castillo sin mantener el mismo estatus. ¿Y él al equipo que vaya a jugaría cómo? Exacto, porque para el TAS ya sería, o para el TAS, para las autoridades, ya sería otra nacionalidad. ¿No sería ecuatoriano? No, yo pregunté ese tema en México con nuestro amigo Paco Vela. ¿Qué va a pasar si se mantiene lo del TAS? Y me dice, acá no hay ningún problema, no importa la nacionalidad, acá son extranjeros. Acá se te registra como extranjeros, sin importar la nacionalidad, puedes jugar. El tema es, Carlos Víctor, yo sé que... A ver, él en este momento no está jugando es porque está lesionado. Sí, 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 está entrenado por papeles. No, no, no. Que coincida es otra cosa. Para la mala suerte. Siempre le coincide a Bayron, ya también hay que decirlo, siempre le coincide. Le tocaba ir a jugar a Colombia, no estaba. Le tocaba justo el partido amistoso antes del Mundial, le coincidió. Y ahora le coincide entre que salga el trámite. A ver, me estás diciendo que si el TAS no nulita... No nulita, es que... Ecuador hubiese jugado con un extranjero todas las eliminatorias para el Mundial 2022. No, porque... No todas las eliminatorias, pero los seis partidos. No lo van a poner, no lo van a poner. Ahorita está lesionado. Tú me dices eliminatorias de 2022, no te entiendo. Pero, o sea, los partidos que jugó para las eliminatorias de Qatar 2022. ¿Dónde lo utilizó Castillo, pregunté? Sí, donde lo utilizaron a Castillo. O sea, técnicamente se estaría diciendo que Ecuador jugó con un extranjero. Es que eso dice una de las motivaciones, uno de los informes comunicados. Todavía falta la motivación. Perdón, ahí estaba equivocándome con los términos. Uno de los comunicados dice eso. Falta la motivación, todo el argumento legal de la decisión. Ok, y si vamos con ese tema. Armemos el hipotético caso que el TAS dice, Bayron Castillo no juega más en la selección de Ecuador porque hemos encontrado y hemos estudiado estos casos. Primero, ya no le puede restar puntos a Ecuador. Ya le restaste menos tres y fue muy indiferente. No lo puede volver a utilizar. Exacto. Pero de ahí, que va a saltar Chile, Colombia, Paraguay, Perú, todo. Eso digo, todo. Pero incluso si es que no lo pones. No, no, él dice, van a saltar de lo que ya pasó. Yo no sé si es que no lo pones. ¿Qué va a decir Chile o qué va a decir Perú? Oye, FIFA, yo te reclamé el año pasado y tú recién me vas a decir, yo puedo ir al Mundial en vez de ellos. O sea, me estás diciendo que sí jugó con alguien que es buena. Pero eso ya, esa polémica ya la tuvimos. Ya pasó. Ya la pasa con menos tres ahorita Ecuador. Pero lo que te digo es que esa fue la sanción. O sea, Bayron Castillo no volvería a jugar con la selección ecuatoriana. Es que no lo dictan eso del TAS. ¿Nunca más o tendría que hacer otro trámite para jugar como nacionalizado? Para el TAS, si mantienen eso ahí, a lo mejor puede ser cambiando el estatus que tiene él. Pero es difícil. Yo confío en lo que dice la federación, los abogados de la federación, que creen que, como hay cosas ambiguas, pueden nulitar el caso. Ojalá sea así. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir para que estés al tanto de más videos del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Hasta luego.